Resultados consolidados tiene la Cooperativa de Créditos y Servicios Oscar Martínez de la Comunidad de Pueblo Nuevo en el montañoso municipio de Guisa. Con más de un quinquenio, sobrecumpliendo el plan de café, diversifica sus producciones. De este valioso colectivo fue electa Dailen Carrasana Arevalos, la primera delegada directa de Granma al XII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia, asociada con resultados y maestra de la comunidad. Esta joven militante es representativa del quehacer de las Marianas. Otra vez, entre palmeras y montañas, se hiergue la consagración femenina. Conscientes de que somos el presente y el futuro del campesinado cubano, así como los protagonistas para asegurar nuestra soberanía alimentaria. Mi compromiso es poner en alto los valores que me inculcaron desde pequeña, así como la importancia que hoy tiene nuestro sector y la necesidad de continuar incorporando jóvenes al mismo. Para llegar a esta selección en la cooperativa, se generó todo un movimiento de trabajo. El X Congreso de la UJC se celebrará del 2 al 4 de abril del próximo año. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.